Hola, ¿qué tal? Soy Kiki Villalobos y quería mandar un mensaje de ánimo para mi buen amigo Juan Antonio Corbalán, que este año recoge el testigo de Terry Porter y va a realizar el Camino de Santiago junto al Club Baloncesto Braedoro y su fundación, Heracles. Os garantizo que Juan va a llegar en una magnífica forma física. Estamos entrenando muy duro, con el objetivo de que Juan sea capaz de recaudar junto a vuestra ayuda, por supuesto, lo máximo posible para esas becas destinadas a niños sin recursos que practican baloncesto. Así que estar atentos porque esto está a punto de empezar.